Música ¡Vamos! ¡Con esta secuencia temprana! ¡Y vamos con el estrello! ¡Relaja! ¡Y la fruta! ¡Desde Valle Río Chicha! ¡Siempre! ¡Con producciones! ¡No mancha! ¡De Santiago y Abre! ¡Vamos! 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 ¡Hue, hue, hue! ¡Caolino, niña, quieras! ¡Santilango, llorre, pintaje, guajaripachimán! ¡Eso, esto, 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 esto! ¡Darle, lloro, dale, lloro! ¡Darle, lloro, dale, lloro! ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Eso, huele, 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 huele! ¡Este la entrada, cuentos cabellos! ¡Cuantos cabellos! ¡Entran a la pasajera más que día quiera! ¡Santiago, llorre! ¡Vamos, americano, guamancha! ¡Vamos, bolitos! ¡Mario, ataocuche, ese mambo! ¡El paparite, el paraombo! ¡Vamos, aquí, saluda! ¡Eso, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bolitos! ¡Mario! ¡Eso, no! ¡El paparite, el Padre, lloro! ¡Darle, lloro, lloro! ¡Darle, lloro! ¡Hue, hu, hu! ¡Hue, hu, hu! ¡Eso, eso, esto, esto! ¡Hue, hu, hu, hu! ¡Hue, hu, hu, hu! ¡Eh, oh! ¡Eso, lo quiero! ¡Hue, hu, hu, hu! ¡Hue, hu, hu! Chumba duro, chumba duro, vas a llenar, vas a llenar Vámonos, 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 vámonos Así, vamos, vamos, esos jóvenes Vamos con todos a bailar, ¿cómo bailamos? ¿Cómo gozamos? Vamos con todos a bailar, ¿cómo bailamos? La acuá de Ríos de Popular, Ropatón Y la acuá de Ríos Mota, de San Jerónimo Y la acuá de Ríos de Huancará y de los hermanos Quintana ¡Gracias!